La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Se la está pelando puta piedra La otra de Guadalajara La otra de Guadalajara La otra de Guadalajara La otra de Guadalajara La pega en el carro Por eso pendejo el patro vale más que ella La otra de Guadalajara